El primer amor, el más grande amor Donde la búsqueda y la comunión están Donde hay unidad Y la amada empieza a conocer El amor de su amado Su belleza y su esplendor El primer amor El más grande amor Donde hay unidad Y la amada empieza a conocer El amor de su amado Su grandeza y su esplendor El primer amor El más grande amor Donde el amado y la amada Se unen en los ojos de amor Y la amada empieza a conocer El amor de su amado Su grandeza y su esplendor El amor de su amado El amado está en espera De que vuelvas al primer amor El amor de su amado 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 El amor de su amado